Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokémon Platino Y bueno, en este episodio Vámonos directamente a la minabilidad, joder, digo directamente Sí, hombre, joder, tío, directamente No nos vamos a tirar media hora yendo para allá, ¿no? Porque vamos a tardar el sueldo de unos pocos segundos, tío Coño de la madre A ver, aquí Ahí, unos cuantos momentos Directo Oye tú, hijoputa, oye tú, quédate de ahí, tío Joder Sueldo corazón Es que detesto a tres personajes Que vienen ahí a bloquearte el paso A veces se pide alguno, ¿eh? Madre mía A ver, mira, este es el trabajo duro, muy duro Joder, tío, me dices que estás trabajando duro Y vas tú y me das a mí una superpoción Tío, eres un tonto Joder Es que, coño, pero te pides que ir para abajo Coño, es que no Me desesverga esta cosa, hombre, Dios No sé ni para dónde cojones te estoy dando al puto botón de mierda No, al puto botón, no, al puto teclado Porque estoy con un teclado ahora mismo No tengo ningún mando de Play, ¿vale? Porque yo no soy Willyrex, yo no tengo mando de PlayStation Ni tengo mil euros para andar comprando mandos Esas cosas, ¿vale? Y ahora que yo vengo al Willyrex a decirme Bueno, dudo que el Willyrex venga a A decirle las cosas a un tonto como yo Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Así que, hala Muérete, Geodude Porque a pesar de que yo sea el tipo jugador No lo voy a hacer nada bien aquí ¿Era Onix o era Geodude que saltaban? O a lo mejor eran par de Onix Todos los que trabajamos en esta mina Nos traemos a nuestros Pokémon Así que ten cuidado Podrán retarte a un combate en cada túnel Uy, qué miedo Deberían tener cuidado de todos ellos Porque ellos no me conocen Tengo más nivel que esos idiotas de la mina Así que a mí no me asustan nada Madre mía Realmente desde la carrera ya está mentido Joder, tío Qué pesado, mira Parece que no van a dejar tocar los cojones Así que mira Speed up, speed up, speed up for the win Venga Adelante Ya está Ya está All right Si esto me recuerda a Mario Bros. Cuando Luigi consigue la seta gigante Mola Escrito juego Bueno, este juego Mejor que todo lo del Mario Juntos Hombre, yo Todos los juegos de Pokémon Son lo mejor que hay Para mí Vale En serio, comento rápido Durante mi descanso Le voy a poner el frame screen normal Es que hace gracia esta música No sé por qué No sé Pero a mí me hace Que me descojone Uwe Uwe Madre de nombre tan raro Que tiene ese tío Ahora que lo pienso Espero que a Gligaz Decía que le siguieran Usuarios Uno que se llamaba Matías Otro que se llamaba Teodoro Pues a ver si le sigue uno Que se llama Uwe Podría descargarse un personaje En el juego A ver lo que tienes tú Macho Vale, muy bien Este no me da ningún problema Porque tengo el ataque al Así que lo puedo pulir Así que no hay problema alguno Toma esta Macho Un pedo de sanices Ya está, vencido Así que bueno No está mal de todo Cojones Ten compasión, tío Ha sido tú el que Bueno, yo te hablé Pues bueno, no tienes razón Joder, tío Pero tampoco es que Me puedes atacar al loco, tío Es lo que hay En serio Madre de Dios Tengo que tomarme una Coca-Cola Porque estoy tirando unos fructos Tremendos No me acuerdo Cuando me tiré un eruzio En medio de una tweetcam De unos amigos míos Y estábamos todos Escojonándonos A ver tú Cuarto poquito del trabajo Sí, para que te escabe Meten la mina Y tú ahí Te has quedado a dormir la mona ¿Verdad? Anda ya Bueno, es un miedo Tampoco es que vaya a hacer gran cosa Bueno, no sé si lo puedo vencer Con ultrapuño o no Yo creo que no, eh Voy a tener que decirlo Para que pase Lo contrario El juego me lleva la contraria Una hacha Una hacha no Un puño, un puño Un puño que revienta roca Hombre, Dios Ya sé Ya lo entiendo Joder Eso no se puede hacer nunca Nunca hay que confiarse En el exceso de nadie De nadie se puede confiar Alguien en el exceso Porque luego tienes un problema Es que si ese persona falla Caídos los dos Ese es el problema que hay Ah, toma ultrapuño Ya estás vencido Yo Sí, lo conseguí Perfecto Por una vez el juego No me lleva la contraria Como otras veces Que no me llevó Pero bueno A veces me lleva la contraria Con Pokémon legendarios Como es Articuno En el video de la desesperación Y bueno Me lo pasé genial Miren Me han pasado tres ¿Cómo cojones Para dar un pasito atrás Ahí mismo está la pared Pedazo de gilipollas Tío Gratúmate las gafas Mejor relatarte el cerebro Porque necesitas uno nuevo Si es que lo tienes Madre de Dios Ah, es el típico Líder creído Esta música me molesta un poco No sé Me da como algo de miedo No tendría miedo A mí me gusta la oscuridad Y estas cosas Así que no os estoy asustado Pero bueno No sé Me sorprendió un poco Ah, toma Un teapuño Joder Qué pensaba yo Qué pensaba yo bueno, pero no bastó, no me pasa nada, lo vencido a un solo golpe. Joder, qué putada. He de contener mis frutos. Mejor he de contener mis ganas de tomar Coca-Cola. Qué cojones pasa aquí. Coño, que se me atascó el puto emulador que tiene lagging, ya me dijo Mr. Beck algo de que Nintendo hacía cosas para que no... para que no fueran lentos esas cosas para los simuladores. Vuelve de furia, muy bien, vuelve de furia. Esto no... Ah, y ahora que le pido su moja me podría haber valido para atrapar Abras, pero no me interesa. Un carajo, hombre, Dios, que he utilizado Abra en el Pokémon Light y Crystal, en el Experimental Albumizer... Pues si lo voy a tener Abra para todos los juegos, hombre, Dios, ya estoy un poquito harto de él. Ah, y también para el Requeen of the Adventures, jo, tío, te digo ya. Madre mía. Creo que este lo puedo vencer igual que el otro, con el alianzo, a ver si lo consigo... No, joder, pero ahora que soy más fuerte, ¿qué sentido tiene? Cojones. Ahora soy más fuerte que antes, pero no lo puedo vencer. ¿Y para qué cojones le di a Asquaz? Ahora que lo pienso. Ah, sí, ya sé. Pues porque ya había subido el nivel y no me di cuenta. Por eso, porque estoy ciego. Ya estás ciego, hombre, si viva. Hasta puedo ver en la oscuridad, hombre de Dios. ¡Hala! Pues ahora salimos de aquí. Mi amiguita va afuera, venga, agárgate. Pues bueno, ahora vamos a explorar por aquí la ciudad triste. Para curar un poquito mi equipo. Bueno, son nueve minutos el vídeo. ¡Hala! Mira, casi es más divertido que lo ponga así. Aguardad la partida por encima. ¡Hala! Así rígamos unos segundos del vídeo más. Aunque sea un coñazo fuerte, me véis guardar y con un poco de laguio, ¿vale? Bueno. Mira, me queda poco para los 15 minutos, ¿eh? ¿Qué os parece si nos esperamos...? Nada, mejor no. No quiero que me quede tan largo. ¡Hala! Hasta el próximo vídeo. ¡Hala! Hasta el próximo vídeo.